Música No cabe duda de que ya eres toda una mujer. A pesar de que me traje escondidos del cafetín estos paqueticos de... Femérides, tal día como hoy, 8 de diciembre en mil... Uf... ...todo el dueño de casa sabe que es planidera. ¡Everá y volvemos a vivir! ¡Cuidado! Si te quieres ir, te voy a enseñar. Si te quieres divertir, te voy a encargarme mi compañero. ¡Van a matar un hecho, también queremos! Desnudos y hambrientos pasarán la Navidad en la Isla de Coche. Con la ardida en el aerodinio, la Plaza de la Concordia. Guarida de Ampoles, Héctor Lasequia del Guanataro. Dentro de... ¡Extra! ¡Extra de Notirrumbos! ¡Urgente! ¡Última hora! El gobierno no retrocederá frente a los huelguistas de la Siderúrgica del Orinoco. ¡Gracias! ¡El viejo! ¡No! 420834, con la ayuda de la empresa privada, lograremos una patria mejor y un futuro provisor para los menesterosos. La humilde Dorina, sin poderse levantar del piso, es arandeada violentamente por la mano brutal del inválido que se ha posado en su cabeza. Atención, mucha atención. Se le participa al guitarrista José Cheo Morillo, que debe ponerse en contacto urgentemente con el cantante Panchito Zapata en la calle Carabobo, número 32 de Nosteques. José Cheo Morillo también puede llamar por los teléfonos 41189 o el 414962 de Notirrumbos. Tras sostener una discusión con sus familiares, María de Jesús Reyes González intentó quitarse la vida ingiriendo una gran cantidad de pastillas barbitúricas. Las autoridades informaron que la muchacha peleó en forma verbal con sus familiares, debido a que le negaron permiso para ir a una fiesta y decidió matarse. Una gran cantidad de pastillas ingirió María de Jesús y presa de fuertes convulsiones, fue llevada al hospital de Katia donde quedó recluida después de ser atendida. La novela que nos cuenta el calvario atroz de una muchacha que era todo corazón. Los avaliados fueron llevados al hospital Luis Ortega de Por la Mar. Se informó que los dos guardias nacionales sostuvieron una violenta discusión en plena calle. Ellos discutieron por el amor de una bella margariteña. Los dos miembros de las Fuerzas Armadas de Cooperación desefundaron sus revólveres. Ambos intercambiaron varios disparos hiriendo a dos transeúntes e infiriéndose heridas. Varias pedazonas los auxiliaron y llevaron al hospital Luis Ortega de Por la Mar. En ese instituto los cuatro heridos a balazos quedaron recluidos. Atención, atención, se participa el señor Ángel Remigio Bermúdez en Cabimas, Estado Zulia, que su hermana María Bermuda de Iriarte se encuentra grave en el hospital central de Marquis y Mestó. ¿Cómo es ese? Dorina, ¿usted no le contó a mi madre que ese hombre vendría esta noche? No, no, claro que no. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba yo a traicionar la confianza que usted puso en mí? Me está maltratando por algo que yo no hice. Usted me ha insultado. Usted me está lastimando porque cree que soy una hipócrita y una mentirosa. Está bien, señor Nelson, está bien. Si usted cree que yo lo denuncié, si cree que soy una infame mujer, entonces máteme, máteme de una vez. ¡Máteme, máteme! Este barrio está en un completo abandono. Las calles parecen trincheras de Vietnam. En el hospital no hay medicina. El tractor que utilizan para reparar las vías está sin caucho. La escuela no tiene nada. Este local está en completo abandono. Los alumnos van a la escuela asustados porque tienen miedo a que el edificio les caiga en Timar. Además no hay aseo urbano. No hay agua. Bueno, y paremos de contar. El Inos dejó de enviar el servicio por la zona. Un señor tenía un camión cisterna y vendía los pipotes de agua a dos y a tres bolívares. Pero sucede que dicho señor dejó de vender este líquido. Y ahora los habitantes del barrio Santa Ana en Antímano están muriéndose de sed. Piden a Inos que por favor envíe sus camiones cisternas por la zona. O si hay alguien que tenga un camión particular y desee llenarse vendiendo agua, pues que lo haga. Al fin y al cabo no hay nadie que se lo prohíba. El agua la venden y hay que comprarla. Es una necesidad tanto venderla como comprarla. No importa como sea. Lo cierto es que los habitantes del barrio Santa Ana en Antímano necesitan el preciado H2O. 12, 13 minutos. Las mujeres que conocemos. Las mujeres que se encuentran al doblar cualquier esquina. Las mujeres que sufran en silencio sus penas, su abandono, sus dolores. ¡Mujeres sin nombre! Quedan todos invitados al próximo capítulo de este relato vibrante y humano. ¡Mujeres sin nombre! ¡Mujeres sin nombre! Lo ha dicho con una terrible actitud de reto, mientras Ricardo Mendoza, el hombre implacable, lo observa desde su moderna silla giratoria, con los brazos apoyados en su amplio escritorio y una sonrisa de marcado desdén aplora la boca de labios gruesos y sensuales. 11, 53 minutos. Así de puntos fijos, un campesino fue agredido a machetazos. José Burgos y Rafael del Corral protagonizaron una riña por causas pasionales. Al parecer, Burgos le hacía el amor a la esposa de Del Corral y éste lo supo. En un recodo del camino, José Burgos y Rafael del Corral se encontraron. Surgió el reclamo, las palabras subidas de tono y después los hechos. Rafael del Corral, en el colmo de la cólera, se armó de un machete y agredió a José Burgos hasta dejarlo en el piso en medio de un gran charco de sangre. José Burgos, en estado de suma gravedad, fue llevado de urgencia a la medicatura rural de Corral. Dándole la espalda, Agustín se encamina hacia la salida de la habitación. Una vez a solas, Ricardo Mendoza, este hombre de extraordinario atractivo varonil, se pone de pie. Jamás ha habido en sus ojos grises un brillo tan terrible. No podrás salirte con la tuya, Agustín. ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás! en la llave 10 de realeza de chinango por todos los premios como línea y como batacazo por los 600 bolívares y por el resto de los premios vamos a ver qué dice bol bueno yo en esta cuarta válida creo que la carrera debe estar entre el número 4 maccabi y el número 9 armenio se hace mi fórmula maccabi armenio armenio maccabi no está con la realeza vamos a ver qué opina el doctor barbosa en esta cuarta válida donde el gran favorito y que tiene características de imbatible es maccabi que creo pasó 47 3 quintos mitad de semana bueno en realidad de acuerdo en esta cuarta válida presentó la llave de realeza chimango yo sinceramente creo que esta llave imperdible sobre todo por el enfoque y mango que anda muy bien ese caballo se cayó la última vez corrió mal debido a que un poco mañoso pero yo ahora lleva gringola creo que con la gringola no va a haber problemas para ganar esta carrera yo se los aconsejo jugar en línea pues esta llave de realeza y mango la cuarta válida resulta que mi hermana ya está saben ver que se mete no se tiene una devoción o sea gregorio inmensa este le dio el primer milagro que dice fue que el niño nadie le conoció la enfermedad de una infección renal pues en lo horrible luego entonces ella le pide a gregorio que si él le concedía la salud de ese niño le iluminaba a los médicos que era lo que tenía pues que entonces ella le tendría gran devoción y gregorio se le apareció en la noche en sueños y le dijo que dijo lleva a tu hijo a valer a la clínica no recuerdo rangel me parece que fue entonces le dice gregorio que le haga los exámenes pero que no le dé antibióticos y que le haga los exámenes y ahí inmediatamente le salen todo lo que tiene el niño los tres días el niño estaba sano y salvo y nunca jamás ya está casado tiene un hijo llamado gregorio y nunca jamás le ha vuelto esto no luego el segundo milagro porque le ha hecho tanto que mi hermana nunca lo publica ni nada no estaba el hijo estudia medicina y se lo encomendó desde pequeño resulta que en quinto año en valera él una señora que tenía un musulcito no con fiebre 41 vómito diarrea entonces el muchacho lo hospitalizó no siento de quinto año de medicina y de los tres días se lo entregó la mamá sano y salvo luego el tercer milagro de gregorio que es más patente no ella nunca lo ha publicado tampoco resulta que en enero hace ocho meses apenas esto tenía una señora llamada reina prima del del esposo de ella no tenía una hija llamada reinita esa niña está enferma del coxis que el médico le ha dicho que la iban a operar entonces resulta que la niñita le tiene mucho amor a mi hermana no dice mamá américa luego américa le dice américa yo quiero que tú le pidas jose gregorio que me cure que no me opere el médico entonces le como nos remite yo me traje en la tumba jose gregorio un veloncito pequeñito entonces yo le dije jose gregorio cuando yo te pido un gran favor tú me lo consideres y se acordó del velón lo sacó lo puso en una cajita de atún y lo prendió le rezó un rosario entonces la niñita en la noche soñó que llegó jose gregorio con el sombrerito y el maliciencito le dijo niña volteate la niña se volvió se mareó la niña y no supo más nada enseguida el otro día cuando despertó dijo mamá a la mamá de ella no mamá jose gregorio viene anoche me dijo niña volteate y parece que me curó porque no siento nada entonces la mamá dijo ya voy a buscar los algodones que dicen que le dejen la cama a ver si fue que se operó y buscó y no encontró nada pero se le aparece mi hermana con el veloncito no reina como te parece le puso el veloncito jose gregorio y saben lo que me apreció el huesito del coctis dentro del velón lo tienen en ver que se mete le van a hacer le van a hacer un nicho y lo van a venerar allá yo le dije que por qué no lo habían publicado entonces allá lo tienen el huesito del coctis entonces le llevaron al médico a la niña y dijo no esta niña está completamente sana entonces le dice y le hicieron radiografía y todo y cómo es esto entonces dice como ustedes no creen en los milagros yo le voy a contar y le contaron al médico no entonces el médico dice no que es un gran milagro y tienen el huesito hace ocho meses el viejo enterrador de la comarca era un amante hacía la suerte impía su dulce bien le arrebató la toda la paz todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa que la gente murmuraba con misterio ese es un muerto escapado de la fosa en la noche horrenda hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada cabo la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esteleno de la mala camo la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esteleno de la mala La horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores Allá en su triste habitación sombría, de un serio culebral la llama incierta Sentó asmado la osa me abrió y celebró su boda con la muerta Me lloró al novia, al talano muñido y sentó, sentó a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido, al rígido esqueleto abrazado No, 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 no No, 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 no No, 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 no y si no fuera por nosotros los mineros porque yo me incluyo porque yo ando de ser 41 por las minas y de dormir aquí algunas veces para ver si hay la oportunidad que manden a uno naturalmente y y ¡ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.